La crisis en que está la Universidad Nacional de Colombia, que tiene que ver directamente con todos los problemas que ha tenido para elegir a su nuevo rector, podríamos decir que comenzó en marzo 13 de este año, cuando se conocieron los resultados de esa consulta que se realizó dentro de la comunidad universitaria en la Universidad Nacional y en la que estuvieron presentes los docentes, los egresados y los estudiantes. Una consulta que según los estatutos de la universidad no es vinculante, pero cuyo resultado no puede ser olímpicamente desconocido tampoco por el Consejo Superior Universitario, que es el órgano presidido por la ministra de Educación y que es el encargado de elegir finalmente al rector de la Universidad Nacional. En esta ocasión, quien ganó esta consulta fue el profesor Leopoldo Múnera, exdecano de Derecho de la Universidad Nacional, uno de los profesores más reconocidos por su trayectoria académica, ganó con una abrumadora mayoría porque sacó 34.387 votos, 12.000 votos más que Raúl Esteban Sastres y Fuentes, que fue el segundo candidato que más votos sacó. El Consejo Superior Universitario decidió sesionar con el propósito de elegir al nuevo rector. La presión para que se reconociera como rector al que había ganado la consulta por parte del Consejo Superior Universitario, que era el órgano que tenía que definir finalmente quién era el rector, había empezado meses antes, cuando el propio Gustavo Petro salió a decir en la propia universidad que el resultado de la consulta era de donde debería salir el próximo rector de la Universidad Nacional. Esas declaraciones del presidente Gustavo Petro hicieron mella en el Consejo Superior Universitario, que se sintió afectado en su autonomía universitaria, como dijeron en su momento. No obstante, una semana después de conocidos los resultados de la consulta, el Consejo se reunió con el propósito de elegir al nuevo rector. La reunión se hizo a puertas cerradas y con presencia de la ministra de Educación, Aurora Vergara. Debido a que el ambiente estaba ríspido y muchos de los consejeros habían recibido amenazas, se aprobó el voto secreto. Durante nueve horas deliberaron, al cabo de las cuales hubo humo blanco. Para sorpresa de muchos, el nuevo rector era José Ismael Peña Reyes, un reconocido profesor que hasta hace poco había sido el vicerector de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional. Y es un ingeniero de sistemas de la propia Universidad Nacional de Colombia, con especializaciones en pedagogía, filosofía de la ciencia y gestión ágil de proyectos. La noticia de que el profesor Peña había sido elegido como nuevo rector conmovió a la universidad. Sobre todo porque muchos de los votantes en la consulta no entendieron cómo era posible que un profesor que había obtenido sólo 8.352 votos en la consulta podía haber resultado elegido como rector y descabezar a Leopoldo Múnera, que había arrasado en las elecciones donde habían participado profesores, estudiantes y egresados. En la universidad reinó el caos, volvieron las protestas, los encapuchados y algunos de ellos se tomaron incluso la rectoría. Y por el otro lado, Leopoldo Múnera, que es un reconocidísimo profesor en ciencia política de la Universidad Nacional, abogado, magíster en filosofía del derecho y desarrollo, decidió entrar en resistencia civil. Para Múnera era la segunda vez que ganaba la consulta y la segunda vez que el Consejo Superior Universitario no lo tenía en cuenta. De Leopoldo Múnera se han dicho muchas cosas, pero es bueno aclararlas de una vez. Él es un profesor de izquierda, como muchos en el país, pero es un profesor de izquierda que no es petrista. Todo esto para ir aclarando los grises que hay en esta historia. La ministra de Educación decidió no firmar el acta de la sesión en que el Consejo Superior eligió como nuevo rector a Ismael Peña, argumentando que esa sesión no había sido transparente. Sin embargo, Peña decidió autoposesionarse ante testigos y en una notaría, invocando que existía un marco jurídico que lo cobijaba. La última noticia de esta historia tan farragosa es que en el día de ayer se tenía prevista una sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario para que decidiera cuál era el futuro del profesor Ismael Peña, teniendo en cuenta que es el primer rector que se posesiona ante una notaría y no ante el Ministerio de Educación. Sin embargo, esa reunión no se pudo hacer porque cuatro de los cinco que votaron por él no asistieron a la reunión. Uno de ellos, que es el representante del profesorado en el Consejo Superior Universitario, Diego Torres, anunció las razones por las cuales no fue a la sesión del 7 de mayo. Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, es mi deber informarles que he decidido no asistir a la sesión del Consejo Superior Universitario que va a ser llevada a cabo el día hoy, martes 7 de mayo, porque la sesión está encaminada única y exclusivamente a quebrantar la autonomía universitaria, no solamente de la Universidad Nacional de Colombia, sino de todo el sistema universitario. Es claro que se va a imponer a la fuerza y utilizando métodos para nada legales un rector encargado. Ya tenemos un rector. Se hicieron cosas muy regulares para la citación y nos están poniendo en un punto de no retorno para la universidad y para el sistema de educación superior. Hoy por hoy hay una parte de la universidad que considera que Ismael Peña no puede llegar a ser rector porque su elección está llena de opacidades y no fue transparente. Y hay otra parte que considera que el gobierno de Gustavo Petro está horadando la autonomía universitaria porque es el que está interviniendo en el proceso para que no se elija a Ismael Peña porque no es de sus afectos. Hoy tenemos aquí a dos profesores de esa universidad. Uno ha sido dos veces rector de esa universidad. Primero lo fue entre el 2006 y el 2009 y luego fue reelegido desde el 2009 al 2012. Su nombre, Moisés Wasserman. Antes de presentarlo, debo decir que él fue tal vez el único rector que ha tenido la universidad que ganó también una consulta. Eso sucedió en su segunda rectoría. Bienvenido, profesor Wasserman, aquí, a fondo. Muchas gracias, María Jimena, muy amable. Es un placer estar con ustedes. Y también está aquí con nosotros el profesor de la Universidad Nacional, abogado, columnista y miembro de justicia, Rodrigo Primi. Él, desde que comenzó toda esta historia, ha sido una de las plumas más agudas para decir que la elección de Ismael Peña no fue transparente. Pero, sobre todo, el profesor Uprimi ha dicho también que, si bien es cierto que la consulta no es vinculante, el Consejo Superior Universitario no puede borrarla, como lo hizo al decidir elegir a Ismael Peña y sin dar ninguna explicación a las miles de personas que votaron en la consulta y eligieron a Leopoldo Mónera. Muchas gracias por la invitación, María Jimena, y un gusto compartir conversación con el profesor Wasserman. Profesor Wasserman, yo quería comenzar por usted dos veces rector de la Universidad Nacional. La lleva en su corazón, sin duda alguna. ¿Qué es lo que está pasando en la Universidad Nacional? ¿Y por qué se ha vuelto tan complicado la elección del nuevo rector? Yo, si quisiera, tal vez ser un poco heterodoxo, toda esta discusión, en mi opinión, es una cortina de humo para tapar lo que realmente está pasando. Lo que realmente está pasando es un intento importante de modificar la forma como se nombra, nombra, no se elige, en la universidad no se elige rector, la forma como se nombra rector para que se convierta en una elección popular. Eso es lo que está sucediendo. Todo esto explotó cuando el Consejo Superior Universitario no acogió la consulta. Es una consulta, no es una elección. Y cuando el Consejo Superior Universitario no acogió la consulta, explotó esto. Explotó absolutamente por todos lados. Entonces, toda esa discusión, que es prácticamente un litigio de juzgado, pues para mí sería imposible, porque yo no soy litigante, y de saber quién tiene más razón, si el doctor Peña en haberse posesionado en una notaría o la ministra en haberse negado a firmar un acta después de que aprobó el Consejo, una modalidad que lo aprobó, lo aprobó por mayoría el Consejo, y decidió solicitar a posteriori modificaciones al acuerdo. Yo no quiero discutir eso realmente. A mí me parece que el punto central es la intención muy fuerte de muchos grupos, de muchas personas, de cambiar la forma como se nombra rector en la Universidad Nacional e introducir un sistema de elección popular para las directivas. Creo que ese es el centro, y ese me gustaría a mí comentarlo, y sobre ese sí tengo muchísimas opiniones. Sobre el asunto del juzgado, pues eso sí realmente se me escapa. Yo estoy en desacuerdo parcial. Yo creo que en esta controversia hay cuatro puntos distintos. Uno, el debate de cuál es la mejor forma de estructurar las autoridades en una universidad pública, si por elección de los estamentos, si por designación de un cuerpo colegiado como el Consejo Superior, si por un headhunter que busque cuál es el mejor, como se hacen algunas de Estados Unidos, etc. Ese es un debate. Ese no es el debate en el que yo quiero entrar, pero es en el que quiere entrar el profesor Wasserman, ahí estamos en un lío. Ese es un debate difícil y ese es un debate cuando se reforme la Ley 30. Que no se conoce todavía la reforma. Exacto. El segundo debate y los otros tres debates tienen que ver con la situación actual de la universidad en que yo he sostenido que primero hubo una elección precaria legítimamente y probablemente nula jurídicamente, es cuál es el valor hoy de la consulta al estamento académico. Si es simplemente para establecer cinco nombres, que es lo que sostienen algunos, o tiene un valor mayor. Yo creo que tiene un valor mayor y ya lo explico. La segunda, qué sucedió en la sesión del 21 de marzo en que el Consejo Superior designó a Peña como rector. Ahí yo creo que se violaron flagrantemente los reglamentos de la universidad y por eso esa elección es nula. Y tercero, la posesión de Peña, que a mi juicio es una... Sí, yo creo que es una posesión de hecho. Es decir, es increíble que el profesor Peña dice que defiende la institucionalidad y termina siendo una posesión de hecho. Y yo creo que esas son las tres discusiones hoy en la universidad. La otra también es una discusión importantísima. Podemos intentar hacer las dos. ¿Cuál es la mejor estructura de gobierno para las universidades? Pero yo creo que la discusión hoy es si la elección o designación de Ismael Peña como rector fue legítima y legal. Yo no lo creo. Porque desconoció flagrantemente la consulta. No es obligatoria, pero no se puede simplemente ignorarla, como lo hizo la mayoría de cinco del Consejo Superior, modificando las reglas de decisión del Consejo Superior y contrariando el estatuto de la universidad. Y eso lo puedo demostrar en los próximos minutos. Y luego la posesión absolutamente irregular, autoposesión, un poco como Napoleón. Sí, que se posiciona. O sea, como Napoleón que decía, a mí no me posiciona ni el Papa, yo me posesiono yo solo como emperador. Eso hizo Peña. Si él creía que ya había una resolución y un acto jurídico que lo había designado y que había una extrema urgencia para posesionarse, debió requerir a la ministra. No lo hizo. Posesióneme. Y si la ministra le decía que no, podía haber entablado una acción de cumplimiento para que la ministra lo posesionara. Pero no, se inventó dos argumentos, que supuestamente la universidad iba a quedar acéfala, lo cual no es cierto. La ley cuarta de 1913 dice que un funcionario público, incluso si se ha terminado su periodo, no puede entregar el cargo si no se ha posesionado su reemplazo. Entonces, no había cefalía. Y segundo, que lo sancionarían, lo cual es una tesis que no tiene ningún sustento. Es decir, si alguien le dice, lo vamos a sancionar porque no se posesionó, y él le dice, muéstrame la resolución de nombramiento notificada, y no la tiene, entonces no tiene ninguna obligación de posesionarse. Pero decidió ir ante unos testigos aplicando una norma de 1913 que no tiene aplicación en este caso. Y entonces es una posesión de hecho que está generando una situación muy grave en la universidad. Entonces, yo sí creo que hay dos discusiones distintas de la situación actual de la universidad y cuál debe ser la mejor estructura de gobierno de la universidad. Y debemos distinguirlas. Yo puedo tener algunas coincidencias con el profesor Wasserman en la primera. Decir, no me gusta de pronto, o sí, una elección directa por los estamentos académicos. Pero esa es una. La otra es, dentro del marco jurídico existente, se hizo una designación irregular, ilegítima, y el profesor Peña se posesionó de manera tan arbitraria que yo creo, como lo firmamos más de 50 profesores de la Facultad de Derecho, creemos que esa posesión ni siquiera existe. No solo es que no es nula, es que ni siquiera existe. Él está de facto ejerciendo un cargo para el cual no se ha posesionado cuando la Constitución dice para uno ejercer un cargo tiene que haberse posesionado. ¿Quieres decir algo, Moisés? Sí, sí, yo quisiera continuar desarrollando mi punto, que yo creo que es el punto central. Y yo insisto que todo el resto es realmente un poco cortina de humo. El resto es demandable y entonces lo pueden demandar. No veo por qué no. Y eso debe ser solucionado por seguramente el Consejo de Estado quien deba solucionarlo. Y ya se ha hecho anteriormente. Y esta no es la primera vez. Y no es la primera vez que se acude a formas diferentes para tomar la decisión dentro del Consejo Superior. Incluso cuando nombraron al profesor Moncayo hubo una situación completamente diferente y se utilizó un sistema distinto al sistema que está estrictamente planteado. Entonces yo insisto que lo que pasó realmente y lo que pasa es la intención muy clara de introducir un sistema electoral en la Universidad Nacional. Y eso existe hace un tiempo y ahora es más que evidente. Yo diría que uno de los problemas quiero, pues obviamente difícil ampliarse en todos, pero quiero empezar con un problema. Y que es una hipótesis que creo que es bastante razonable y es que cuando se introducen elecciones en una institución que es una institución del Estado y no es un Estado porque la democracia es un sistema político del Estado, no de las instituciones, mucho menos de las instituciones del Estado que no le pertenecen a sus miembros, cuando se introduce una elección, las elecciones se hacen como se hacen las elecciones en el lugar en que estamos. Y yo creo que esta desde el principio sucedió así. ¿Cuál fue el primer hecho notable? El primer hecho notable fue que los señores consejeros del Consejo Superior Universitario solicitaron votar anónimamente y solicitaron votar anónimamente porque había amenazas. Es decir, se empezó todo el sistema con unas amenazas a priori antes de la reunión del Consejo Superior. Después de la consulta que nuevamente como dijo bien el profesor Uptim y la consulta no es vinculante, después de la consulta con el temor de que no fuera aceptada y respetada exactamente la consulta como se hizo, se generaron amenazas a los miembros del Consejo Superior y por eso pidieron votar en secreto. Ese es el primer paso. Pero después de eso sucedieron todas las cosas que suceden en las elecciones. Sucederon todas las cosas que suceden en las elecciones. ¿Como cuáles? Y no hay necesidad de hacer hipótesis demasiado. Entonces se hicieron movimientos fortísimos reclamando el candidato que no salió elegido asumió una posición de una resistencia civil que creo que es bastante inaudito en el sistema universitario. Una resistencia civil porque a uno no lo nombran. Es decir, yo conozco resistencias civiles altruistas pero esa es una resistencia civil a nombre propio. Y se armó realmente un paro. Tomaron a la fuerza encapuchados sacando a los vigilantes con machetes. Se tomaron el edificio de la rectoría de la rectoría y de la secretaría general lo cual también genera una cantidad de impedimentos para todo el funcionamiento y en fin es que hasta hasta el idioma orwelliano se introdujo después de eso. La última de las asambleas multistamentarias que llaman entre una de las de las declaraciones que hacen es que lo llaman apoyamos la retoma de las residencias universitarias Uriel Gutiérrez. El edificio Uriel Gutiérrez ha sido la rectoría de la Universidad Nacional los últimos 46 años. Hace 46 años eran residencias pero se lo tomaron unos encapuchados y la asamblea no los encapuchados la asamblea general de la universidad apoya la retoma de esas supuestas residencias. Bueno, y fuera de eso pues la negativa de la ministra firmar un acta que se había acordado después de una reunión de nueve horas se acordó aceptaron la forma como se iba a hacer la votación por mayoría de votos dentro del consejo la ministra la aprobó estuvieron nueve horas sentados salieron y después de que salieron la ministra se negó a firmar el acta eso es dilatorio eso es evidentemente dilatorio esa también es una forma como se trabaja en las elecciones cuando se hacen elecciones entonces por todo eso digo yo que en realidad el fondo del asunto no es el fondo del asunto no es todas estas arandelas jurídicas por las cuales hay que discutir mucho seguramente pero que discutan los jueces porque ellos son los que tienen que decidir pero el fondo del asunto realmente es los intentos de imponer un sistema completamente distinto que es altamente inconveniente y después cuando me toque hablar a continuación diré algunas cosas porque el sistema es altamente inconveniente yo voy a hablar mucho de arandelas jurídicas como las llaman profesor Wasserman lo primero es que yo condeno todos los actos de violencia que han ocurrido en la universidad lo rechazo rechazo la toma de la rectoría rechazo cualquier idea de retoma y creo que la mayoría de los que hemos considerado que esta designación por parte del consejo superior es legítima y legal lo rechazamos que haya algunos grupos que hayan hecho esos actos de violencia no es la justificación para eludir la discusión de las irregularidades que ocurrieron en la sesión del 21 de marzo que son graves cuáles son esas irregularidades o esas arandelas jurídicas lo primero es que se cambió el método de designación del rector un reglamento dice que el consejo puede adoptar una metodología pero esa metodología tiene que ser compatible con el estatuto de la universidad que dice que el elector se elige por mayoría de los miembros del consejo superior se utilizó un método que es difícil de explicar pero el profesor Mantilla lo conoce muy bien porque ha escrito columnas al respecto y lo ha defendido que es el llamado método Borda en donde uno ordena las preferencias según los candidatos el que tiene más por ejemplo en la primera vuelta que son cinco tiene cinco puntos cuatro la segunda preferencia de uno así sucesivamente hasta uno que es el que tiene menos ese método Borda todos los estudios matemáticos lo señalan es un método que tiene virtudes como todo método de designación pero no es el del principio de mayoría y se presta a enormes manipulaciones entonces cuando uno combina voto secreto con método Borda mire los resultados que da eso fue impuesto por los cinco que hoy se oponen siquiera uno ya no está en el consejo a siquiera reunirse hoy cuatro consejeros estuvieron dispuestos a reunirse para que hubiera reunión del consejo superior y los otros cuatro el ex rector mantilla el representante estudiantil el representante profesoral el representante del consejo académico dijeron que no se reunían con distintas razones y que fue lo que impusieron entonces en este con voto secreto para que no se supiera por quien votaba porque la representante estudiantil había anunciado que iba a votar por el que ganara la consulta entonces Múnera llegaba a esa reunión del consejo superior con cuatro votos de ocho Leopoldo Leopoldo Múnera era muy difícil que con elecciones directas y sucesivas que es lo que se ha hecho en el pasado yo verifique las actas de las últimas cuatro elecciones dos en donde participó el profesor Wasserman eran elecciones siempre directas nunca se utilizó el método de ponderación que es un método que ignora el principio de mayoría pero que se presta a enormes manipulaciones y yo les voy a mostrar aquí la manipulación mire en la primera ronda se dijo que se iban a hacer dos rondas para llegar a solo dos candidatos en la primera ronda de votación el profesor Múnera fue designado por cinco consejeros como el mejor entre cinco si ustedes la ven en el acta el profesor Múnera obtiene ahí de cinco consejeros no se sabe quién es que era el mejor entre cinco y entonces él gana la primera ronda no solo gana la primera ronda sino que a mi juicio ahí ya fue electo porque cinco consejeros dijeron que era el mejor entre cinco tiene cinco votos si fuera voto directo cinco votos fue electo súbitamente en la segunda ronda que ocurre minutos después no hay ninguna discusión ni deliberación ocurre minutos después eso se puede ver en el acta en la segunda ronda resulta que Múnera ahora entre tres entonces ya solo el puntaje es tres tres dos uno quedaban en esa primera ronda excluyeron a dos quedaron Múnera Sastre y Peña resulta que en la segunda ronda entre tres Múnera que había sido el mejor cinco habían dicho que era el mejor entre cinco ahora solo era el mejor entre tres y resulta que dos consejeros que lo habían calificado como el mejor entre cinco ahora lo ponían del peor entre tres eso que me lo expliquen si ahí no hubo manipulación de la regla de Borda es el matemático Borda cuando se inventó el método Borda dijo ese método tiene muchas virtudes ese método que es lo que permite que uno no elija los candidatos que pueden ser apoyados mayoritariamente pero que generan mucha polarización si uno sino que uno elija a los candidatos que requieren que logran más aceptación aunque no sean los mayoritarios yo en el en el de la silla vacía explicaba como era que como era y que aplicando el método Borda en la elección del 2018 haciendo algunos supuestos hubiera ganado Fajardo o sea el que requiere menos rechazo pero esa no es la regla de decisión de la universidad y entonces por eso Borda decía porque la manipulación entre la primera y la segunda ronda es evidente eso no tiene explicación posible uno no cambia sus preferencias en tres minutos cinco minutos ah en la primera Múlera me parece el mejor ah entre cinco y en la segunda ah Múlera me parece el peor entre tres no eso tuvo que ser concertado tuvo que ser concertado que esos dos en la primera votaban cinco porque sacar a Múlera desde la primera ronda ya era excesivo y lo sacamos en la segunda y lo sacaron y en la segunda los tres lo pusieron de último de último de último porque si ustedes ven la primera ronda Múlera tiene cinco cincos y tiene tres unos hubo tres consistentes contra Múlera en la segunda en la segunda ronda Múlera tiene tres treces y cinco unos o sea dos cambiaron radicalmente su voto y por eso Borda decía mi método solo funciona con votantes honestos porque se presta a mucha manipulación y esa manipulación ocurrió entonces aquí es donde se esto no son arandelas jurídicas esto fue que hubo una manipulación de la votación que incluyó el voto secreto porque si eso se hace público se ve el cambio entonces voto secreto yo he dicho hay que investigar las amenazas contra los integrantes del consejo superior hay que protegerlos pero ya salimos hace tiempo de los jueces y testigos secretos si uno es miembro del consejo superior asume sus responsabilidades y tiene que votar públicamente si no renuncie y diga yo yo no resisto estas presiones pida protección pero entonces vuelve en voto secreto ¿cómo se aprobó el voto secreto? nuevamente los mismos cinco los que se reunieron en la casa de mantilla tres días antes los mismos cinco votan dicen votemos secreto los mismos cinco dicen hagamos voto gorda y los mismos cinco entre ellos dos cambian el voto luego quedan y eligen a Peña o sea lo que hicieron fue manipular las reglas de la universidad nacional entonces aquí no es un debate entre la autonomía que defenderían estos cinco y unos que defienden a Petro o a Múner a toda costa y quieren tomarse la universidad no es respetar las reglas de la universidad nacional por eso cuando salió y esto tiene que ver último con el carácter vinculante o no de la consulta yo he sostenido el profesor Wasserman se burló un poquito de mí en una de sus columnas creo yo yo he sostenido la consulta no es estrictamente vinculante como no es no lo es la consulta de un pueblo indígena una autoridad hace una consulta con un pueblo indígena no es estrictamente vinculante pero no es irrelevante no es únicamente para escoger cinco es para que haya una opinión mayoritaria de la universidad que el consejo debe tomar en consideración si no va a elegir al que ganó clarísimamente que fue Leopoldo Múnera explíquenos por eso cuando salió la decisión yo dije el consejo yo no dije rechazo a toda costa yo dije lamento explíquenos por qué nos cogieron a Múnera díganos que es un desastre díganos que nunca lo han premiado por excelencia académica varias veces que no hace parte de la orden Gerardo Molina que es la más prestigiosa de la universidad nacional de profesores díganos eso no lo dijeron porque todo era secreto querían el acta secreta eso fue a lo que se opuso eso no es dilación profesor Wasserman a lo que se opuso la ministra es a que el acta no fuera secreta o sea que dijeran que no dijeran que era lo que habían dicho los consejeros en la sesión sino un consejero dijo otro consejero dijo otro consejero dijo creo que en una universidad que se funda en el principio de transparencia en el principio de participación tenemos derecho los profesores los estudiantes y la opinión pública en general a saber qué dijeron por qué votaron de esa manera bueno si asumieron el voto secreto pues tocará inferir cómo votaron pero al menos qué dijeron y qué argumentaron y eso era lo que no le aceptaban a la ministra y por eso ya dijo yo no puedo firmar un acta un acta hasta que esté esa acta refleje lo que sucedió en la sesión y uno mira uno mira el acta resumida y solo están con el nombre o el acta que apareció en el espectador solo están con el nombre de las intervenciones de la ministra y de las representantes del gobierno pero no están quién dijo qué de los otros consejeros entonces yo sí creo que eso es muy irregular eso no es una arandela jurídica eso es un tema central de cómo discute y delibera un consejo superior yo leí el acta de cuando participó el profesor Wasserman como designado de los rectores y fue un acta muy transparente el profesor Wasserman era en la reelección del profesor Mantilla el profesor Wasserman se opuso durante casi toda la sesión a la reelección del profesor Mantilla y al final dijo bueno como se formó una mayoría y explicó sus razones ABC y al final dijo bueno para buscar buscó consenso buscó nuevas fórmulas dijo por qué no elegimos a este invitó a los representantes estudiantil y profesoral a que generaran un candidato de consenso no se pudo entonces al final dijo bueno si la única mayoría que se puede formar es con el profesor Mantilla está bien voto por él entonces a uno le queda claro cuál fue la razón de la votación pero si quieren volver eso secreto y que sólo se publica el acta resumida hombre el principio de transparencia que es central en la universidad nacional queda totalmente en el limbo entonces por eso no creo que sean simplemente arandelas jurídicas y uno tiene derecho a debatirlas y discutirlas públicamente y si habrá demandas judiciales y los jueces decidirán pero el debate jurídico es importante para saber qué fue lo que pasó en esa sesión cuál fue la manipulación que ocurrió y quiénes son los responsables o sea en esa en esa en esa reunión el director jurídico nacional que fue un pésimo decano de mi facultad Jair Iván Peña les dijo que siempre se había hecho así cuando nunca se había usado ese método de votación y les dijo que eso no planteaba ningún problema jurídico cuando están sustituyendo la mayoría por un método de menos rechazo entonces ahí hubo muchas irregularidades qué está pasando con la autonomía universitaria profesor Baserman porque ese es uno de los grandes banderas que agita hoy el consejo superior universitario que no se le metan y que mucho menos el gobierno del presidente Gustavo Petro intente meterse que tanto habla de la autonomía universitaria qué está pasando en términos de la autonomía universitaria según usted se está ir respetando se está coartando la universidad pública pues mire primero la 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 presunción de ilegalidad que plantea el tesoro primi yo creo que que tiene que ser demostrada es decir uno no puede partir de una presunción de ilegalidad y menos de una presunción de una conspiración ahora sí si ya los cinco habían hablado no veo absolutamente ninguna razón que estética para no haberlo nombrado a Peña la primera no veo por qué es decir si existió esa conspiración y se reunieron los cinco y los cinco estaban ya listos para hacer esta pues porque hicieron toda esa vuelta no es porque hay reconsideraciones en el camino y reconsideraciones de mucho tipo en las razones en la razón por la cual el 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 la consulta no es vinculante es porque el consejo tiene consideraciones diferentes a la simpatía de la persona en el en el en el campo en las comunidades académicas tiene consideraciones diferentes de personalidad estamos hablando de Leopoldo Muno sí de todos pues es decir yo no tengo absolutamente nada y siempre he aceptado como bien dijo el 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 profesor Uprim siempre ha aceptado a quien a quien nombre el consejo aunque casi siempre ha sido alguien diferente a a quien yo apoyaba pero pero mire con respecto a lo que usted pregunta María Jimena en la en la última asamblea multiestamentaria que se reunió en la universidad sacó un manifiesto que tiene unas exigencias mire lo que dice la primera exigencia exige que la presidencia de la república y el ministerio de educación nacional tomen acciones para exigir del consejo superior universitario el respeto por la autonomía la autonomía fundamentalmente se construyó y se hizo y se mantiene para liberar a las instituciones de educación superior a las universidades del de la presión política de la presión de grupos políticos y sobre todo de la presión de los gobiernos ese ese es el fundamento y fíjese que este movimiento le pide a la presidencia de la república y al ministerio de educación que tomen acciones que exijan al consejo superior es evidentísimo la vulneración de la autonomía en nombre de la autonomía porque ellos dicen pues nosotros estamos defendiendo la autonomía entonces le pedimos al presidente y a la ministra que intervengan en la universidad y que impongan hagan acciones como decir tomen acciones que exijan etcétera etcétera es muy evidente es muy evidente que es que es un atentado contra la autonomía desde el año 92 en que se introdujo este sistema de nombramiento rector quiero recordarle al público que seguramente siempre no lo sabe o lo olvidó antes de eso el rector de la universidad nacional era nombrado directamente por el presidente tanto que tuvimos un coronel de rector alguna vez con roja espinilla pero pero desde entonces yo no recuerdo realmente no recuerdo absolutamente ningún nombramiento de rector en que haya habido una presión tan sumamente fuerte evidente abierta explícita del gobierno sobre sobre el proceso de elección y me parece que sí me parece que eso vulnera muy gravemente y pone en gran peligro la autonomía universitaria porque la autonomía no es del con respecto a los miembros del consejo la autonomía es con respecto a las fuerzas políticas que están jugando en el país Rodrigo no yo quiero responder a tres cosas la primera no profesor va a ser mal uno no cambia de preferencias en cinco minutos sin discusión en el acta se muestra que no hay discusión no hay discusión de que ahora solo quedan tres candidatos rediscutamos no hay discusión simplemente se hace la primera votación y dos consejeros dicen múnera es el mejor entre cinco y se lee nuevamente cómo va a ser la segunda votación eso deben pasar dos tres minutos se vota y ahora para esos múnera es el peor entre tres eso eso es absolutamente incomprensible lo único comprensible es que manipularon el voto que no lo hicieron en el primero porque si lo hacían en el primero y público era muy evidente y la estudiante había anunciado el voto público por múnera la idea era encubrir eso si los cinco participaron en eso no lo sé lo que sí me queda claro es que dos consejeros manipularon la votación entre la primera y la segunda y eso no es una opinión es un hecho es decir uno no pasa de lo bueno al otro quedó en las actas lo segundo yo defiendo la autonomía universitaria estoy en contra absolutamente de que el presidente de la república intervenga la universidad estoy absolutamente en contra ahora el lío que está ocurriendo más grave es que lo que hizo el profesor Peña de volverse de facto rector y los cuatro consejeros que quedan abstenerse de acudir al consejo superior que es lo que está generando hoy que es lo que está generando que hoy la universidad nacional tiene un rector de facto no un rector posicionado jurídicamente y tiene un consejo superior que no se puede reunir si eso no fuera la universidad nacional sino fuera otra universidad pública digamos la universidad de una región ya el ministerio de educación habría tenido que intervenirla o sea que los que dicen defender la autonomía universitaria al no acudir al consejo superior están poniendo en riesgo esa autonomía de que pueda haber una intervención por parte del gobierno de la universidad porque el gobierno puede decir hombre no hay rector y el consejo superior no se puede reunir yo si le pido al ex rector mantilla le pido al delegado profesoral que hoy hizo al representante profesoral que hoy sacó un video absolutamente insostenible que no acudía a la reunión porque ahí se podían decir cosas ilegales uno acude a la reunión y en la reunión del consejo superior objeta yo le pido a la representante estudiantil que no le han aceptado aún su renuncia y le pido a la representante del consejo académico acudan al consejo superior y solucionen esta crisis eso es lo que hemos pedido muchos que algún sector de la universidad haya pedido la intervención del gobierno u otras cosas esa no es mi posición yo lo que pido es que el consejo superior que fue el que nos metió en este lío el consejo superior nos saque de este lío y yo creo que en este momento sí yo creo que deben nombrar un rector en encargo porque es que el profesor Peña lo siento lo que voy a decir pero el profesor Peña está alindando con conductas disciplinarias muy complicadas y conductas delictivas muy complicadas uno no se autoposesiona como rector y empieza a dar órdenes y de la universidad nacional porque no esperó que dilató la ministra en gracia de discusión digamos la ministra está dilatando hombre entonces acuda pida que se reúna el consejo superior y que el consejo superior diga este es el acta la secretaria no puede decir que un acta fue aprobada esa no es su función eso no le corresponde eso no está en sus funciones el 7 de mayo se tenía prevista una reunión de emergencia en el consejo superior universitario en el cual además estaba invitado el profesor Ismael Peña y la propia ministra de educación Aurora Vergara esa reunión no se pudo hacer porque cuatro de los miembros que votaron por Ismael Peña pues no asistieron usted cree que esto ahonda aún más la crisis de la universidad nacional la incapacidad de sentarse a discutir y solucionar el problema yo entiendo que el rector mantilla el ex rector mantilla tiene una justificación válida según he oído que está viajando fuera del país esa me parece válida porque es una convocatoria de urgencia si ya tengo un viaje los otros tres no sé que le expliquen al país porque no acudieron yo no yo no conozco las razones salvo la del la del profesor Torres el representante estudiantil porque él sacó un video explicando sus razones que me parecen todas insostenibles entonces si estamos en una situación extremadamente difícil y yo si creo que que las soluciones que se reúnan y que en el consejo superior encuentren una solución porque si no corremos el riesgo infortunadamente una intervención de la universidad nacional que sería una tragedia para el país creo que es pertinente volver a donde se inició este debate usted dijo profesor Wasserman que el problema de la universidad en estos momentos era que se estaba tratando de imponer una nueva forma de elegir al rector de esa universidad y que lo que se quería era elegirlo por el voto popular usted cree que eso es lo que está de verdad en juego hoy yo pienso como como dije al principio que ese ese es el 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 cuid de la cuestión y y tan claro es que hay grupos interesados en mover exactamente eso y en generar eso que esta discusión tan amable que tenemos ahora y yo pues respeto y admiro mucho al profesor Uptim ni él lo sabe no se podía dar en la universidad es decir nosotros dos no podemos sentarnos ahora en una aula abierta universitaria y hablar de eso él puede sentarse yo no ¿por qué? porque la posición mía es absolutamente inaceptable y entonces obviamente se armaría un un zafarrancho terrible la la representante estudiantil sí no no renunció por renunció porque la llevaron al borde de un ataque de nervios es decir el video de ella casi llorando circuló por todas partes pidiendo que por favor solamente pedía que la dejaran terminar sus estudios el matoneo es algo terrible los comunicados de la organización de representantes profesorales tratan a los miembros del consejo superior de sinvergüenzas en fin con las palabras más fuertes del mundo las asambleas yo creo que el preso Dubrimni conoce muy bien las asambleas lo que lo que es una asamblea una asamblea decide sin quórum sin ninguna representatividad de nadie y decide por gritería y eso y eso pues es es lo que está sucediendo en este momento en la universidad y eso es un peligro extraordinario y el lema es miren que coincidencia el lema es hagamos una constituyente no yo creo que tenemos experiencias internacionales inmensas y en cantidades las mejores universidades del mundo no utilizan este sistema para no utilizan un sistema de elección para el rector muy pocas lo hacen las universidades latinoamericanas hay varias que tuvieron crisis enormes como la universidad autónoma de méxico o la universidad de buenos aires y en con cierres prolongadísimos la universidad autónoma de méxico reabrió eliminando la consulta del todo y acudiendo a un sistema de búsqueda la universidad de buenos aires acudió al sistema de elección y hoy en día sabemos que es totalmente politizada la universidad de buenos aires no se pregunta quién es el rector sino qué partido ganó y eso y eso pues es lo que está sucediendo y eso sucede pues en casi todas las universidades en las que hay elecciones yo creo que el sistema universitario es un sistema académico la academia es supremamente importante yo leí con cuidado todas las comunicaciones que han salido últimamente ni una sola tiene la palabra educación ni una no aparece la palabra educación en ningún lugar ni la palabra formación ni ciencia ni investigación absolutamente no no en cambio si aparece constituyente aparece pequeña oligarquía etcétera etcétera entonces esa es la situación real que se está viviendo y esa situación puede llevar realmente a una a una situación muy mala de la universidad ahora lo que estaba sucediendo en esa elección en esa nombramiento en el consejo superior es que había un empate empate entre entre leopoldo munera y peña eran cuatro y cuatro cuatro a favor de munera que son los del gobierno y cuatro que estaban en contra y eso era imposible de resolver a menos de que de que alguien cambiara de idea y la forma como lo resolvieron entiendo es el sistema ese de de borda y yo no puedo asumir que hubo deshonestidad porque me cuesta mucho trabajo pensarlo y ese sistema lo que hace es eliminar algunos eliminar algunos para que luego la 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 decisión pueda darse para que luego la decisión pueda darse por mayoría el último paso pues fue por mayoría no 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 sé realmente yo no no puedo no puedo entrar en eso porque no lo conozco yo no puedo asumir ilegalidades eso sí no no tengo ningún motivo para asumir ilegalidades y y creo pues que que sí hay muchos cambios que hacer hay muchas cosas importantes que hacer pero un sistema de elección directa generaría todos los vicios todos los vicios que que tienen las elecciones directas en 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 otras instancias politizaría la universidad y la volvería pues en perdería su su carácter verdaderamente académico yo no no por eso digo que son dos discusiones distintas en el debate general de cuál debería ser la mejor estructura de gobierno de una universidad y cómo se designan sus autoridades puedo tener coincidencias con el profesor Wasserman de que una forma pura de elección directa por los estamentos académicos es problemática y yo creo que esa es una discusión que que amerita ser separada de esta discusión concreta que es la elección de un rector concreto en un momento concreto y podríamos hacer esa discusión mirando experiencias comparadas que funciona bien que funciona mal si 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 como diría Aristóteles o Tomás de Aquino lo mejor es un sistema mixto como sus sistemas mixtos de gobierno que combine elementos democráticos elementos aristocráticos o meritocráticos etcétera yo creo que eso fue lo que se intentó combinando consulta con el consejo superior pero el consejo superior no ha sido muy que porque el profesor el representante profesoral Torres dice que es que es una elección meritocrática no no es meritocrática el consejo superior ahí no hay un concurso no es un concurso es una evaluación por unos representantes el representante del rector el representante de los estudiantes el representante del consejo del sesu los representantes del gobierno o sea no es no es un concurso en otros si se hace el sistema que dice el profesor Wasserman de buscar de poner lo que llaman un headhunter a buscar meritocráticamente al mejor a veces les funciona a veces les funciona muy mal en Harvard hubo ahorita una experiencia negativa muy problemática entonces yo sí creo que es una discusión que hay que hacer y yo estoy dispuesto a hacerla y en eso yo puedo distanciarme de muchos colegas que defienden la votación directa pura yo tengo mis reparos porque puede tener muchos de los problemas que señala el profesor Wasserman el tema de si había un bloqueo se debió plantear de manera transparente estamos en un bloqueo cuatro queremos a Múnera y cuatro no y que se ponga de manera transparente y no que se encubra con un método raro que nunca se había empleado de votación y con el voto secreto esa es mi gran crítica si a mí me dicen mire cinco consejeros por estas razones llegaron a la conclusión de que Múnera no podía ser rector yo lo acepto yo no tengo problema a mí cuando eligieron a Wasserman o que entiendo que no había ganado la consulta me pareció bien yo no protesté yo no defiendo el respeto irrestricto a la consulta sino que la tomen en serio que si alguien gana claramente la consulta hombre tenemos que dar muy buenos argumentos para no elegir al que ganó claramente la consulta sin el 2021 tenían que escoger entre Bula y Dolly y Dolly Montoya yo creo que el concepto era totalmente libre porque prácticamente quedaron empatados una diferencia de cuatro o cinco por ciento pero es que entre Múnera Múnera cuadruplicó a Peña en la consulta eso para nosotros los profesores los estudiantes es muy molesto o sea nos llaman a consulta y luego se reúnen allá eligen al que quieran y no nos dan razones eso es extremadamente molesto y eso fue lo que incendió a la universidad nacional pero el debate sí el debate queda abierto cuál es la mejor estructura de gobierno y es un debate difícil profesor Baserman recuerda mi refresqueme la memoria ¿cuándo fue que ganó la consulta? ¿en su primera rectoría o en la segunda? la primera vez no la segunda vez sí o sea demostró una buena rectoría creo que es el único el único rector que ha ganado consulta porque yo yo estaba sosteniendo que la mejor forma de que a uno no elegían rector de la universidad nacional es ganar la consulta mire a estas pruebas gané la consulta ponderada entre todos porque los profesores vale más dijeron dijeron porque en los estudiantes no lo cual muestra también un poquito la problemática es muy feo decirlo pero pero había varios candidatos con méritos académicos muy importantes y había uno que no tenía ningún mérito académico al contrario que había sido muy mal calificado con los mismos estudiantes en la calificación de fin de año y él fue el que ganó entre entre los estudiantes lo cual muestra un poco pues había un detalle que él es el presidente de la asociación sindical entonces eso eso muestra eso muestra realmente lo que lo que lo que estaba diciendo antes las elecciones se hacen como se hacen las elecciones y eso realmente perjudicaría enormemente la calidad académica en la universidad ahora yo sí creo que bueno yo aclaro para evitar digamos posibles sesgos en mis posiciones yo tengo digamos un un colegaje de hace muchísimos años con el profesor Múnera lo respeto muchísimo le tengo mucho aprecio como le tengo mucho aprecio al profesor Wasserman y creo que lo que él dijo no se aplica y creo que no lo atribuye a Múnera Múnera ha tenido siempre las mejores calificaciones en la universidad ha sido seleccionado varias veces no, no no me refería obviamente sí me refería bueno terminamos en algo de acuerdo yo creo que tanto al profesor Wasserman como a mí comparte lo que yo puse al final de mi columna el domingo pasado creo que uno de nuestros grandes orgullos es ser profesor o haber sido profesor de la universidad nacional y por eso nos duele tanto esta crisis y por eso creo que todo el mundo todos los que intervengan tienen que tener grandeza y generosidad suficiente para sacar a esta universidad de esta crisis estoy completamente de acuerdo es interesante por eso es tan doloroso ver yo invitaría a pensar con cuidado nosotros cuando yo estaba en la rectoría en el sistema de comunicación sacó una campaña que creo que todavía funciona que se llama Orgullo UN y que es eso es decir todos nos sentimos muy orgullosos pero me parece que a veces hay una reversión y convertimos ese yo soy de la universidad nacional a la universidad nacional es mía y eso y eso un poquito se refleja en esa exigencia de que me hagan caso de que mi voto es porque la universidad es mía y no no es nuestra nosotros somos de ella y ella es del estado colombiano y se debe no solamente a los que estamos allá se debe también a los que no están allá esto es a fondo mi nombre es María Jimena Duzán a fondo es un podcast producido por Mafialand producción general Juan Diego Barrera gestora de audiencias Beatriz Acevedo postproducción de audio Daniel Chávez Mora música original del maestro Oscar Acevedo nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube gracias por escuchar soy María Jimena Duzán chau ya chau chau elle m chau 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 chau